El cadáver desnudo y envuelto en una sábana de una mujer fue hallado durante la madrugada de este lunes en un camino de terracería a la altura de la región 203 en Cancún y la cifra de ejecuciones y feminicidios sigue en aumento. Por lo pronto, no ha sido identificado el cuerpo, que fue trasladado al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley, mientras las autoridades indagan si existe alguna denuncia por la desaparición de una mujer que coincida con las características del cadáver. Es importante mencionar que a casi siete meses de que la Secretaría de Gobernación declaró la alerta de género para tres municipios de Quintana Roo, entre ellos Benito Juárez, muy poco se ha logrado en este sentido.